¡Dolce, un super maestro! ¡Dolce, un super maestro! ¡Dolce, un super maestro! ¡NCV! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este, un nuevo video en el canal Super Bayern, haciendo un análisis de este partido que iniciamos Champions League con una victoria contundente 3-0 contra el Bayern. Acompáñenos durante este video. Pues bueno amigos, hoy vimos cómo el Bayern inició su campaña en Champions League ganando 3-0 contra el Barcelona de visita. Y pues vemos cómo este equipo prácticamente llegó al Camp Nou a destrozar y a poner autoridad a este encuentro. Pero antes de iniciar esto, no quisiera arrancar sin presentar a mis amigos Augusto, Axel y Fernando Figueroa, bueno, y su servidor Fernando Martínez. Espero que este video sea de su agrado y siempre sería de mucha ayuda un gran like en nuestros videos, suscribirse a nuestra página de YouTube, también a todo lo que son nuestras redes sociales, Facebook, lo que es Twitter, Instagram, como El Gigante Alemán Honduras. Y pues en nuestra página de YouTube nos va a encontrar como Super Bayern. Bueno, amigos, ¿cómo están? ¿Disfrutaron del partido? Claro que sí, definitivamente. Fue un partido que hasta cierto punto fue un poquito aburrido, pero creo que el Bayern lo agarró más como de entrenamiento. Coincido. Hola, amigos, ¿cómo están? Tengan una feliz noche, feliz tarde, feliz día desde donde nos estén viendo. Y la verdad fue un partido que lo disfruté por completo, a excepción de que con el marcador no me quedé satisfecho con esos tres goles. Yo esperaba un 5 a 0, esperaba una manita por parte de nuestro equipo, pero como Axel menciona, vieron intervalos del partido que el Bayern se notó, notoriamente le bajó el nivel por piedad o por alguna dirección técnica. Entonces, la verdad, con el marcador es lo único que me quedó, que me hubiera gustado que hubiese sido más abultado. Bueno, bueno, habrá que esperar en el partido de vuelta a ser a gusto, no sé. Así es, y como siempre, estas noches mágicas de Champions League para nosotros son maravillosas. Nos quitan el estrés, nos estresan y nos unen, y nos unen para poder compartir desde nuestros hogares, desde el trabajo, todo lo que es esta gran familia de Bayern Múnich. Una noche maravillosa, una tarde para nosotros, impresionante. Excelente, amigos. Bueno, creo que para mí ver un partido del Bayern Múnich es emocionante y más contra uno de nuestros rivales, que ya no podríamos decir que es un rival digno, ahora es casi como un equipo de sparring, un equipo clase B, el Barcelona que técnicamente hoy fue vapoleado en su estadio, y un equipo que pues está atravesando una crisis al interno debido al sisma provocado por jugadores que han salido, que no voy a mencionar sus nombres porque no me interesan los nombres de esos jugadores. Pero bueno, iniciando nuestro programa, voy a arrancar con lo que es esta cuestión de la alineación, con cómo Julian Nagelsmann arrancó este encuentro en la portería, pues el porter indiscutible, nuestro muro, Manuel Neuer, en lo que es esta cuestión de la defensa, tiró una línea de cuatro, Alfonso Davies, Niklas Schule, Dayo Dupamecano y Benjamin Pavard, una reincorporación que va siendo paulatina la de Benji Pavard. Más adelante puso o colocó a Leon Goretzka y a Joshua Kimmich, indiscutibles dentro de la alineación. Luego otra línea de tres con Leroy Sané, Thomas Müller y Jamal Musiala. Y por último nuestro ariete y bombardero Robert Lewandowski, que también pudimos ver que a inicio de este partido fue un tantito lento, un tantito así como se estaba diciendo un tantito aburrido, pero ya en el segundo tiempo ya el Bayern Múnich comenzó a presionar, y hubo una serie también de cambios dentro de los cuales entró Serge Gnabry, Kingsley Coman, Marcel Savicev, Lucas Hernández y Josip Stanisic. O sea, Nijelsmann está dando bastante importancia a los jugadores que han estado respondiendo durante estos partidos previos a la Champions, en especial lo que es Stanisic, lo que es Lucas Hernández, tratando de darle minutos extra para una reincorporación paulatina, porque viene saliendo de lesiones. Recordemos que no podemos arreglar tanto a nuestros jugadores, y pues es importante el cuidado de nuestros jugadores. Con las estadísticas, pues bueno, vamos a arrancar, claro, desde el equipo local hasta el visitante, tres, cinco remates por parte del equipo blaugrana, en comparación con diecisiete remates, y de esos cinco remates, ni un tan solo tiro al arco. Primera vez que se ve en la historia de Barcelona que todos los tiros que dieron desviados, fuera de rango, como que si no se parecía, más parecía un partido de fútbol americano que de Soca. De esos remates al arco, siete fueron al arco por parte del Bayern Múnich. Una posición del balón bien ajustada, hay que ver esa cuestión, hay que ser imparcial, sobre que fue muy ajustado, o sea, 48% por parte del Barcelona, 52% por parte del Bayern Múnich, 88% de precisión de los pases en ambos equipos, o sea, estuvieron finos ambos equipos en el momento de los pases, hubo nueve faltas por parte del equipo culé, y trece por parte de los bávaros, una tarjeta por parte del Barça, dos por parte del Bayern, cero tarjetas rojas, dos posiciones adelantadas por ambos equipos, y tiros de esquina, dos del Barcelona, uno del Bayern Múnich. Y los goles, pues, como bien pudimos ver, fueron tres, Thomas Müller en el minuto 34, y un doblete de Thomas Müller en los minutos 56 y 85. Para ir, digamos, cerrando esta parte de las estadísticas, el Bayern Múnich lidera la tabla con tres puntos, tres goles a favor, se ven contra, el Benfica y el Dinamo, que llevan un punto cada uno, empataron, empataron y cero goles a favor, se ven contra 0-0. Y, pues, en último lugar, el Barcelona. No sé. Ay, no es que... Definitivamente el Barcelona, ahorita es casi como un meme andante, la verdad. Entonces, eh... Pero, para ir ya desenvolviendo, viendo todo esto, ese contexto de partido, una pregunta para vos, Augusto, sobre la defensa. ¿Ha visto una... ¿Ha visto mejoras? ¿Cómo ha visto el papel de la defensa en el partido de hoy? Pero un jugador en específico, Dayot Ufamicano. Así es, Fer. Y es que vimos hoy un encuentro, sí, la verdad, fue algo disputado. No recibimos muchos ataques. Sin embargo, el primer tiempo tuvimos ciertos problemas para poder neutralizar a Depay en el área grande, ya casi en el área de punto de gol. Y se fue corrigiendo después de esto. Estuvimos muy bien en el partido. En términos generales, pues, nuestra línea defensiva, muy efectiva. Day, Bisule, Ufamicano y Pavard. En promedio, pues, yo les doy una puntuación como conjunto de 7.5 en esta noche de Champions. Alfonso Davies anduvo bastante acertado en cuanto a la efectividad de pases con el 85% de pases completados, al igual que Niklas Zule, el 98%. Y vemos que el equipo en defensa, pues, ha ido mejorando. Ha ido rompiendo o venciendo esas barreras que en la temporada pasada, pues, nos hacían. La vida de a cuadritos, ¿verdad? Nos complicaban los encuentros. Luego, pues, la participación de Ufamicano. Me gustó que se jugaran los 90 minutos de muy buena manera. Ha mejorado con respecto a los juegos anteriores. Las jugadas ganadas o los balones disputados, pues, el 100% de los balones lo ganó. Bueno, cometió ahí una falta en la que le sacaron tarjeta amarilla, pero es parte del juego, es parte de ese esfuerzo o sobreesfuerzo que Ufamicano está poniendo el conjunto. Una efectividad de pases completados del 98%, altamente efectivo en nuestra línea defensiva por el lado derecho, tomando en cuenta de que, como tú ya lo mencionabas, el Barça no realizó ningún tiro a portería en la primera mitad, más que todo. En la segunda hicieron algunos intentos, pero no fueron satisfactorios para el beneficio de nosotros, fuimos más estables y defendimos de la mejor manera. Este es el tipo de línea defensiva que hoy en día esperamos que se siga manteniendo y que siga mejorando. Regreso contigo, Fer. Excelente, gracias, Augusto. Muy acertado, coincido con lo que os has dicho sobre el papel Mecano, la defensa que ha estado más acertada, excelente. Ahora, pasando a otra pregunta, otra interrogante, lo que es el desarrollo del medio campo, ¿cómo viste, Axel, el papel del medio campo? ¿Cómo lo calificas? ¿Cómo pudiste, cómo calificas en este caso el papel del medio campo? Fíjate que me gustó mucho la actuación de ambos mediocampistas, de Goretzka y Kimmich, pues ya sabemos que son una dupla que se conecta muy bien y que yo era un buen partido, pero me quedo especialmente en esta ocasión con Goretzka, me parece que estuvo muy bien a la recuperación, hubieron varios intentos de contravalpe del Barcelona, donde Goretzka apoyó bastante la defensa, me gustó bastante la actuación que tuvo nuestro León en este partido, al igual que Kimmich fue siempre un líder en el campo, pero prefiero y me quedo un millón de veces con la actuación de Goretzka, creo que fue para mí el segundo mejor jugador de este partido. Ok, gracias Axel, conciso, perfecto. Sí, vimos a Goretzka, o sea, esta dupla que es casi inseparable, fue vital para estos contragolpes, que es contra el Bayern, B contra el Barcelona, perdón, disculpen. Y, Fer, sobre esta alineación que propuso Nagelsmann en este partido contra el Barça, para vos estuvo acertada, hubo algunos defectos, de repente hubo un jugador que tuvo que haber entrado, que no tuvo que haber entrado, no sé, ¿cuál es tu criterio? Bueno, la verdad, respondiendo a tu pregunta, la alineación fue la siguiente, tú ya la mencionaste a la introducción del video, no me gustó la incorporación de ciertos jugadores, por ejemplo, en lo personal, ¿no? Estoy hablando por mí, por ejemplo, yo quería ver a Lucas Hernández al lado de la defensa central contra YouTube Pomecano, así como yo sé que Hernández viene de un periodo de lesión, no estuvo en la selección francesa, solamente tuvo los entrenamientos previos al partido contra Leipzig y previo al partido en el Cup No, pero sí me hubiese gustado ver a Lucas Hernández en vez de Niklas Zule, porque a mí, en lo personal, considero que Hernández es un jugador con mayor seguridad, mayor solidez, que sabe disputar ese cuerpo a cuerpo, pero bueno, Niklas Zule tampoco lo hizo mal, no es que esté desprestigiando su participación el día de hoy, pero sí, en lo personal, me hubiera gustado ver mejor a esa dupla tan ansiada que tenemos ahora en día, que es una realidad, que es Pomecano y Lucas Hernández. Bien, luego, en la banda derecha está Benjamin Pavard, yo en lo personal considero que tuvo una participación regular, no lo encontré tan fino, así que me hubiese gustado que nadie más lo hubiera dado, sé que Pavard es el titular indiscutible, campeón del mundo y todo lo que ha logrado también, pero sí me hubiese gustado que le hubiera dado la confianza al joven Stanisic, Josip Stanisic, que lo ha venido haciendo muy bien y no es menospreciar al Barcelona, pero el rival no era tan atacado, no fue un rival tan, no fue un oponente que te asfixiaba, entonces yo creo que hubiera sido la oportunidad perfecta para Stanisic de haberse demostrado ante los ojos del mundo que tenía la talla para jugar un partido de la Champions League y fue su debut que sin embargo Nagelsmann lo metió al segundo tiempo ya para finalizar, pero sí me hubiese gustado que hubiera sido jugador inicial para así darle un empujón anímico al chico que lo ha venido haciendo muy bien y sabemos de que esa posición la hemos venido sufriendo mucho, entonces ya para terminar me gustó bastante que metió Musiala de titular, Musiala la rompió por completo desafortunadamente no encajó gol porque el defensor Araujo hizo un gran labor también y tan si una manera a Gerard Piqué lo supieron con tener a Musiala específicamente porque sabemos de que fueron tres goles encajados no lo hicieron tan bien entonces nada más me quedaría con eso y pues regreso contigo Fer. Gracias Tocayo, excelente tu opinión, yo creo que hubo algunas cuestiones que muchos de repente dirán ¿por qué no se metió Stannis? ¿por qué no se metió a Hernandez? ¿por qué no se metió a Chapo Motín? de repente habrán algunas cuestiones que habrá que ir afinando un poco y de repente para los otros encuentros tanto con el Benfica como con el Dianne Mokeo podremos ver estos jugadores y solo es cuestión de paciencia vamos a ver cómo se lleva esta esta alineación a gusto este resultado el 3 a 0 para vos es un resultado justo o como ya estamos tan acostumbrados de ver al Bayern Múnich patear al Barcelona que estamos tan acostumbrados de ver resultados ya arriba de tres goles pero la pregunta es ¿el Bayern pudo haber ganado por más goles o este resultado fue justo? bien Fer analizando esto pues te puedo decir tuvimos el balón podríamos haber creado más ocasiones de gol y al final no se lograron concretar en la delantera pues podríamos haber hecho quizás dos o tres goles más como lo veíamos en los análisis anteriores me hubiese gustado que ese balón que pega en el poste de Musial la hubiera entrado sería hubiese sido la locura yo esperaba un gol de Musial al día de hoy y sé que en los próximos partidos lo va a lograr ¿verdad? el equipo pues demostró desde el primer minuto que quería ganar en el Camp Nou eso sí se lo valoro al equipo desde el primer minuto con tanto esfuerzo luchando haciendo lo que sabe hacer el Bayern Múnich tuvimos el partido bajo control eso fue muy importante Lewandowski ha demostrado pues que es un increíble jugador tiene un gran olfato de gol los dos goles que anota hoy son son balones que rebotan de regreso que rebotan y él los los toma y se decide pues anota hace las anotaciones el segundo gol sobre todo ¿verdad? que fue de una manera sensacional al final pues el equipo controló el juego estuvo dispuesto a hacerlo si el resultado es justo o no pues el resultado es lo que hay ganamos 3-0 pero bien pudimos haber salido con el campeón con una manita con una manita eso hubiese sido lo mejor ok ok perfecto creo que todo el mundo esperaba esa manito no sé quizás hagamos esa manita o no sé se repite esos 8 8 goles a general en Sarena en el torneo viene iniciando habrá que ver si habrá sorpresas a mi criterio si me hubiese gustado ver a Mociala que metiese ese gol o incluso el mismo Sabitzer tuvo una oportunidad clara de meter gol pero no sé si fue porque se apiadaron del Barcelona no sé si es que no estuvieron finos pero o es que ya el Barcelona ya técnicamente lo tenemos como hijo pero en fin habrá que esperar la vuelta en el Alliance Arena para para ver si se repite la dosis o si se aumenta un poquito más la dosis Fer dime nada un pequeño dato algo nostálgico y creo que a todos nos va a dar un poquito más de felicidad de lo que fue el día hoy ese mismo 3 a 0 fue el mismo marcador que se repitió en aquel año 2012 de que ganamos y bailamos siempre de misma manera al Barcelona a domicilio entonces cuando viendo la estadística dije los tiempos no cambiaron diferente año mismos tiempos y espero que se repita esos 4 goles en casa el 8 de diciembre de este mismo año en el Alliance Arena excelente Fer bueno creo que quienes pudimos vivir ese partido pudimos ver esa esta esta cuestión en esta rivalidad contra el contra el Barça cuando se hizo el triplete es algo nostálgico la verdad que sí y gracias pero como se dice esos fueron unos bellos recuerdos la verdad ver toda esta esta cuestión pero hablando también un tanto de nostalgia pero también con un tantito de metiéndole un poquito de salsa picante a esto los los bávanos reafirman con ese partido este paternalismo que tiene el FC Bayern contra el Barcelona si bien es cierto el Barcelona vuelvo insisto es un equipo que está pasando por una crisis tanto en lo interno por la salida de jugadores como Lionel Messi como Antoine Griezmann la incorporación de jugadores relativamente jóvenes pero también la crisis financiera un equipo que literalmente ahorita está bailando con la más fea pero vemos que estas estadísticas literalmente están en la balanza está a favor del Bayern o sea han habido 12 partidos o no me recuerdo cuántos con esa actitud la verdad pero si ha habido más ganes apenas dos empates dos derrotas 29 goles a favor 16 en contra y de esos partidos de esos partidos o sea de dos empates dos derrotas han habido 12 partidos ganados ¿qué quiere decir esto? que prácticamente el Barcelona viene siendo el hijo y el hijo feo del Bayern porque siempre lo está agarrando a goleadas o sea veamos este partido veamos el el partido del 8 a 2 en el 2020 veamos los partidos que hubo en el 2013 que que fue un global de un global de de 7 a 0 gracias Piqué por ese autobol que diste pero literalmente el o sea al al Barcelona ver el escudo del Bayern literalmente le agarra la tembredera o sea es un equipo que no puede ver al Bayern porque es un equipo fusilánime débil y actualmente devastado por la crisis interna en el equipo y bueno pasando a otro punto habiendo adaptado un criterio muy importante Axel para vos ¿cuáles fueron los tres mejores jugadores del partido? Pues yo creo que el primer lugar se lo doy a Opamecano me parece que el partido que hizo el francés fue fenomenal esa defensa central que por tanto tiempo anduvimos buscando que pudiese haber hecho todo eso en otras ocasiones y hoy tenerlo pues ya es una gran felicidad para nosotros en lo personal me gustó mucho la participación de Dayot fue muy muy buena cómo metía cuerpo cómo corría sin miedo a cualquier cosa todo un defensa central pero de orden hizo un partidazo de la verdad el francés ha tenido un buen nivel y creo que es lo que se esperaba de él y lo está demostrando después me quedo con Goretzka como lo había mencionado anteriormente me parece que fue un buen partido el que hizo el alemán estuvo ahí siempre recuperando balones para aquí y para allá muy bueno John Goretzka hizo un partidazo y pues creo que no está de más quitar el mérito Robert Lewandowski por las anotaciones siempre está el polaco ahí con ese olfato goleador de todo un killer demostrando en el área quién es el mejor y pues podríamos decir no fueron golazos lo que hizo Robert Lewandowski no fueron aquellas jugadotas que tal vez en otras ocasiones hace pero está ahí siempre cumpliendo con su con su labor de poder hacer goles y de poder llenar la canasta del equipo entonces creo que ese es mi top excelente Axel muy muy buena elección Augusto misma pregunta los tres jugadores del partido ok y algo particular que siempre hemos visto cuando analizamos quiénes son los tres mejores jugadores del equipo podríamos inclinarnos a que los 11 jugadores junto con los cambios son los mejores los mejores jugadores del equipo por eso está el Bayern Múnich según mi análisis tengo en el tercer lugar tengo un empate entre Kimmich y Musiala la verdad como lo dije antes yo esperaba un gol de Musiala el joven pues se la jugó de este partido sus números y estadísticas lo dicen y el rendimiento de ambos fue de un 7.8% de 10 en segundo lugar Thomas Müller que es el capitán sin cafete en la cancha un 89% de pases completados ese golazo que fue el que abrió esta noche la goleada y el triunfo siempre jugándose toda la cancha no solo quedándose arriba tratando de empujar al equipo y como siempre pues Robert Lewandowski The Best con sus dos genialidades de gol porque no es fácil podrá decir la gente no pero es un balón que le rebota y le cae no no solo es un balón que le rebota y le cae es esa genialidad ese olfato de gol ese análisis que hace para poder hacer las anotaciones y esperamos que en Champions así como en Bundesliga siga marcando la brecha y siga pues marcando lo que son esos récords esos récords en las jugadas excelente excelente Augusto creo que como vos estás diciendo elegir dentro de los 11 jugadores más los recambios es bien difícil pero hay que ver un tantito la la estadística también un poco lo que es la visión de fútbol que tuvo Fer misma pregunta bueno la verdad voy a empezar del tercer lugar al primer lugar en el tercer lugar yo pongo a Yamal Musiala concuerdo con ustedes con toda su opinión es un niño todavía ni ha llegado a los 20 años no tiene ni dos décadas de estar en este mundo y ya fue con esa calidad con ese ímpetu con ese jugador que parece que fue un jugador de 30 años cuando toca el balón la verdad es impresionante lo de Musiala desafortunadamente no pudo encajar gol pero estuvo muy cerca de hacerlo y tengo la confianza plena confianza de que va a encarar gol el siguiente partido que nos toca en Champions League que nos toca en Bundesliga pero bien en el segundo lugar yo pongo definitivamente concuerdo con ustedes a Dayotu Comecano porque la defensa fue un dolor de cabeza que tuviera un dolor de cabeza que era más migraña a ese sentido de lo que era la defensa encajábamos demasiado gol y necesitábamos ese defensa central idóneo la verdad metía cuerpo con cuerpo no les tenía miedo ningún jugador del Barcelona corría asistía y era ida y vuelta Upamecano es un señor partido y chapó para él entonces esperemos que así continúe en su primera temporada con el equipo y por todas las temporadas más que le quedan y en el primer lugar pues nada más y nada menos que Robert Lewandowski el bombardero del gol la verdad es un jugador que cada vez que me refiero a él se me hacen cortas las palabras para elogiarlo siempre les digo que somos bendecidos de poder ver a Lewandowski jugar su competición favorita también porque la Champions League es el tercer máximo anotador de la competición después de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no es un jugador para que la gente lo esté despotricando despreciando de tal manera compararlo con otros nueves es el mejor nueve del mundo fin de la discusión como amante del fútbol haciendo el escudo a un lado se los digo es el mejor nueve del mundo y nada más está en el tercer puesto por algo lleva 75 75-76 goles con los dos de hoy entonces no es nada fácil estar al lado en el mismo podio que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como máximos anotadores de la Champions League del torneo más prestigioso de Europa entonces una cosa para terminar amigos les quería decir también ya que no se mencionó en el partido y tampoco se mencionó en el video Manuel Neuer gracias por haber viajado a Barcelona si viajó ya que no tuvo participación alguna durante el partido solo les quería decir que si viajó y que si estuvo no se le vio pero si estuvo en el estadio bueno podríamos decir que Manuel Neuer fue un aficionado más el día de hoy se pudo se pudo tomar su descansita siempre atento pero estuvo digamos hasta cierto punto relax bueno para a mi criterio pues elegir así de tantos jugadores que hicieron buen partido está bien difícil por mencionar algunos llamar Musiala Leon Goretzka Joshua Kimmich Alfonso Davies hay una enorme cantidad de jugadores que hicieron su respectivo papel pero desde el desde el tercer lugar hasta el primero pues pondría ay que está difícil en verdad créanme yo pondría a a Leon Goretzka tuvo un papel muy acertado en en medio campo apoyándose con Musiala apoyándose con Kimmich asistiendo bastante en el partido en segundo lugar pondría a aquí coincido con mucho con Dayotupamecano como él ha respondido ante el equipo ha hecho todo lo que todo lo que se le exige pues lo ha logrado al 100% hoy se echó un señor partidazo cumplió con sus deberes y pues ayudó a mantener la la meta en cero y obviamente en primer lugar Lewandowski y prácticamente copiar y pegar las palabras de Fer que que es un buen jugador yo aquí pues me atrevería a decir que es para mí el mejor jugador de Europa porque si bien es cierto está este proceso de marketing de todos estos jugadores que están tanto en un equipo de París como en otro equipo de Manchester pero pero Lewandowski no tiene comparación o sea son estilos de juego muy diferentes entonces Lewandowski para mí queda en primer lugar por los goles por la definición y por haber dado este resultado definitivo y como decir un golpe de autoridad en el cap no demostrándole al Barcelona que son literalmente nuestros hijos y bueno para ir terminando ya este video porque ya falta poquito ya falta poquito hemos estado pues investigando y viendo ahí por por internet por esas redes algunos algunos memes pues que se han hecho post partido y pues nos gustaría mostrar estos estos estas imágenes como dicen con mucho cariño a la afición barcelonista y bueno amigos gracias espero este video les haya sido de su agrado no olviden suscribirse a este a este canal super bayern y darle la campanita para recordar los videos y si este video les ha gustado y y bueno nos ayudaría mucho con un gran fuerte like con el pulgar arriba y dándonos opinión acerca del video del partido de los resultados que esperan de este bayern durante esta nueva vuelta a la champions league y siempre suscribirse a nuestro a nuestros redes sociales como facebook instagram y twitter como el gigante alemán amigos gracias en verdad per axel augusto por por acompañarme en este video muchísimas gracias muy agradecido y amigos desde el otro lado del monitor buenas noches y mía san mía un saludo un saludo un saludo para que finalmente nos saludo un saludo un saludo suyo un saludo y a Ama ¡Gracias!